qué tal parceros de mauro motor y hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con una nueva noticia que aún está por confirmar pero se escucha el fuerte rumor que auteco va a comenzar a comercializar las motos de marca benelli en colombia por esta razón este año tenemos el lanzamiento del adventure trk 251 de la marca italiana además de la ya conocida leoncino 250 famosa ya para los que seguimos a creadores de contenido europeos la trk es una moto adventure o trail de 249 centímetros cúbicos con un motor monocilíndrico de oc h con cuatro válvulas y es la hermana menor de la trk 502 la cual si está disponible en colombia de inyección electrónica 25.8 caballos a vapor a 9500 revoluciones por minuto y 21.2 newtons metro a 8.000 revoluciones por minuto además de ser refrigerada por agua declara un peso de 153 kilogramos en vacío y un consumo promedio de 4.1 litros cada 100 kilómetros para un tanque de 17 litros de capacidad con autonomía para 400 kilómetros aproximadamente freno delantero de 280 milímetros y el trasero de 250 milímetros y en la versión europea cuenta con abs con elementos extra como lo son espacio amplio debajo del asiento un tablero completo con cuenta revoluciones reloj nivel de gasolina temperatura nivel de reserva y luces tipo warning el top speed de la moto no es muy sorprendente llega a alcanzar los 143 kilómetros por hora que es algo promedio para este cilindrada es una moto ágil pensada para viajes no tan largos al ser mono cilíndrica tiende a vibrar bastante pero para un uso citadino es completamente agradable el precio de introducción se desconoce todavía pero el valor de la moto en europa es de aproximadamente unos 4 mil euros que al cambio del día de hoy es de aproximadamente 15 millones de pesos colombianos hay que tener en cuenta que puede que el precio sea mucho mayor ya que en españa la trk 502 se consigue alrededor de 22 millones de pesos colombianos y acá en colombia cuesta casi 10 millones de pesos más si guardamos esta proporción la moto va a llegar mucho más costosa que esos 15 millones podemos hacer comparaciones con las motos de este estilo actuales en el mercado colombiano ya que esta viene directamente a hacerle competencia a la nueva yamaha x tz 250 la suzuki bistrón 250 la honda xr 300 la versus 300 la kt adventure 250 e incluso a la dominar 400 que tiene un precio ridículamente bajo ya que todas las anteriores están alrededor de los 17 millones de pesos nos podríamos plantear otra pregunta si comprarnos una moto de 250 centímetros cúbicos podiendo comprar una 400 a un menor precio pagando los mismos impuestos y el mismo soar una dura competencia que pienso que la mejor forma que tiene para competir es con precio si es un precio asequible y baja los 17 millones de pesos sería muy apetecida acá en colombia ya que benelli se ha hecho a conocer entre los moteros y es una buena marca y por qué digo esto porque en europa la forma de competir de benelli y entrar al mercado es con precio comprando la moto nueva te regalan un set de maletas para la moto y un seguro por todo un año a un precio relativamente económico a qué precio crees que llegará la moto escríbelo por favor en los comentarios eso ha sido todo por el vídeo de hoy amigos de mauro motor no olviden suscribirse darle al like que me sirve muchísimo y si quieren saber sobre algún estreno o alguna nueva moto por favor escríbanme en los comentarios deseo que tengan una feliz tarde noche o día y que la pasen muy bien no 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 no